El Paseo de Olla Si le ponemos gasolina y fosforito, ¿no es mejor? ¡No más! ¡Háganlo usted! ¡Si son tan berracos, háganlo ustedes entonces! ¿Y el Paseo del Río es el paseo perfecto para el amor? Ay, mafio ¿Y tú? ¿Estudias o trabajas? ¿Qué está haciendo ahí, güey, no? ¡Usted sí es el hombre mosca, no, bichito! ¿La vida dónde empezó? La vida empezó en el agua, David ¡No! ¡Muyo! ¡Esta es la parte patita! Prendas Llegó el plato fuerte de este paseo ¡Guau! ¡Qué boleto! Oiga, ¿quién le compró la pantaloleta con relleno al niño? Es un atentado contra la estética ¿Y por qué un atentado contra la estética? Si el niño tiene un cuerpo bonito Se lo heredó al abuelo Gracias, panisita No, señora, al abuelo José María ¡Oy! 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 ¡Opa! ¡Si ya hacen dos juntos, güey! ¡Que no se ven a dar! ¡Eh! El paseo 7 El paseo de olla Esto no es una democracia Esto es un zancocho Aquí las decisiones las tomo yo La gallina se muere Se va para la olla Y punto ¡Alpine! 25 de diciembre ¡Que yo a Colombia! ¡Solo en 5! ¡Pum! 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 ¡Pum!